Porque no vamos a pasar una. Repetimos, no vamos a pasar una. Vamos a defender a España desde el Senado y no vamos a dejar pasar una. Lo vamos a defender también desde el Congreso de los Diputados porque somos el grupo mayoritario. ¿Y sabéis por qué? Porque hemos ganado las elecciones en España. Por eso somos el grupo mayoritario en el Congreso y tenemos la mayoría absoluta en el Senado. Lo vamos a defender y vamos a defender desde todas las instancias judiciales. Y vamos a defender a España desde todas las instituciones europeas. Es que no hay ningún socialista que diga basta ya. Esto no lo ha hecho nunca el Partido Socialista. Vamos a parar a este señor que ha usurpado la historia del Partido Socialista en España. Pues digo, si hay socialistas de estos, que lo demuestren con hechos. Porque si solo hablan y no lo demuestran con hechos, es igual a Pedro Sánchez. La nada, la nada.